El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado este sábado que su gobierno sabrá gestionar bien y legalmente hasta el final, ante la preocupación que ve en el PP y en su líder, Pablo Casado, por el uso del gobierno de estar gobernando a última hora. Ellos tienen licencia para todo y los demás estamos siempre por accidente. Así seamos el gobierno que más o los gobiernos que más han tenido respaldo en esta democracia. Al final siempre estamos por accidente. Pues nosotros vamos a gobernar hasta el último día, hasta el último día, dentro del respeto a la ley, pero siempre cumpliendo con nuestra obligación que es la de gobernar y le da respuesta a tantos y tantos problemas que tiene este país. Mientras, el presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por la utilización de reales decretos para hacer campaña electoral y ha garantizado que si su partido llega al gobierno, activará las medidas que sean necesarias para que no se pueda utilizar ese sistema. Mi compromiso, lo dije el otro día en el debate, en la comparecencia en el Pleno, es que cuando yo sea presidente del gobierno lanzaremos una ley para que no se pueda utilizar este mecanismo de los reales decretos para hacer campaña electoral usando el dinero del contribuyente. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha desvinculado tanto del PSOE como del PP, reprochando que Sánchez y Casado se centran en buscar diferencias entre aspirantes a la Moncloa. Yo no veo en un votante del PSOE o del PP un enemigo. Yo veo un compatriota con diferentes ideas, con una diferencia, que sí que veo a sus líderes políticos demasiado preocupados en buscar las diferencias. Todo el día hablando de Franco, del aborto, entre Sánchez y Casado. Oiga, podemos hablar de la educación de nuestros hijos, podemos hablar de la innovación y la llegada de empresas, podemos hablar de la administración pública y de nuestros servidores públicos. Eso es de lo que yo quiero hablar en esta campaña. No me veréis hablando de Franco ni del aborto. Eso lo dejo para Casado y Sánchez. Yo quiero hablar de España. Aún así, Rivera no se ha librado de las críticas de Ábalos, que ha augurado que no van a sorpasar al Partido Popular y, por lo tanto, a su juicio, si no lo consiguen, serán unos inútiles.